...de interior, liderazgo cristiano, matrimonios triunfantes, tuvimos el congreso de mujeres, ¿verdad Edson? 400 mujeres se congregaron para el congreso, ¡guau! Y fue de mucha, de mucha bendición. Es un privilegio estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias Edson por ser mi conductor, ahí manejando el vehículo. Felicito a los jóvenes, no es fácil para el joven ser cristiano. El camino se les vuelve un poco más estrecho y la cruz un poco más pesada. Yo felicito a Edson porque está al frente de más de 200 jóvenes y Dios lo bendiga. Oremos por los jóvenes. Un pasaje muy conocido de la Sagrada Escritura, vamos a leer para meditarlo. El Salmo 103, los primeros cinco versículos, por favor. Vamos a leer este pasaje. Usted ha oído cientos de veces que alguien predica tomando como base este Salmo. Salmo 103, los primeros cinco versículos, por favor. Pero la palabra de Dios nunca es repetitiva. Siempre es el pan que nuestra alma necesita. El agua que sacia nuestra sed espiritual. ¿Quiere estar sobre sus pies para que leamos juntos esta palabra? Salmo 103, versículos 1 al 5. Yo leo al 1, ayúdeme usted con el 2. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Leamos juntos el 5. El que sacia de bien tu boca. Palabra de Dios. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor y Redentor de nuestras almas inmortales. Repártenos con liberalidad el consejo inmortal de tu palabra. Oh Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de los que nos hemos congregado. Ministranos conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos hoy por la paz de Israel. Bendice al pueblo del pacto. Bendice y restaura la gloria de Jerusalén. Pedimos que bendito sea Israel, el pueblo de nuestro Redentor Jesús. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Bendice a nuestros familiares. En el nombre de Jesús, danos quietud y reverencia para atesorar tu palabra hoy. Amén y amén. Tome su lugar. Este salmo es conocido como uno de los más grandes cantos y poemas poéticos. El libro de los salmos es uno de los libros poéticos. Son cinco los libros que encierran la poesía hebrea. Y estos son Jou, salmos, proverbios, eclesiastes y cantares. La poesía hebrea se divide en dos. Tenemos la poesía hebrea épica y la poesía hebrea lírica. La épica es la objetiva, la lírica es la subjetiva. David se inspira poéticamente para exaltar de una manera extraordinaria a Dios, dándole gracias por todas sus bendiciones. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Dígale, Señor, te doy gracias. ¿Está usted agradecido con Dios? Amén. Debemos de estar agradecidos, no importe las circunstancias que estemos pasando, debemos de darle gracias, gracias y gracias a Dios. Este es un salmo de alabanza, un salmo de gratitud, un salmo de exaltación, un salmo que bendice el nombre de Dios. Teólogos y exégetas están de acuerdo en afirmar que este salmo fue escrito al final de la teocracia y al inicio de la monarquía en Israel. Israel pasó esas dos etapas, lo que se llama la teocracia y la monarquía. La palabra teocracia es una palabra hebrea que significa teodios, gracia, gobierno. Es una palabra compuesta, gobierno impuesto por Dios. Por muchos y muchos y muchos años, Israel fue guiado por una teocracia santa, es decir, Dios fue el rey de Israel. Aleluya. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Pero un día, relata la historia canónica, Israel se cansó del gobierno de Dios. Los ancianos de Israel, Israel junto, le dijeron al profeta Samuel, que era el profeta en turno, consulta a Jehová por Israel y dile a Jehová que queremos rey como las demás naciones tienen reyes. Ah, hermano, que imprudente la petición de Israel. Queremos rey como las demás naciones gentiles tienen reyes. La Biblia dice que cuando Samuel, el profeta en turno, escuchó aquella petición prudente, Samuel lloraba. De día y de noche el profeta lloraba. Samuel decía, ¿por qué Israel cambia a Jehová como su rey y quieren reyes como las demás naciones? Dios es gentil. Dios es caballero. Admiro la gentileza del Padre. Dígalo conmigo, Dios es gentil. Dios es caballero. Él no obliga, Él no impone, Él no coerta. Él toca la puerta. Y te dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón. Si quieres, quita la aldada. Si quieres, quita el candado. Si tú quieres, abre el corazón. Déjame entrar. Entraré, cenaré contigo. Seré tu Dios, seré tu rey. Él no coarta. Él es caballero. Si Dios impusiera, si Dios coartara, todo el mundo sería salvo. Pero Él apela a la voluntad nuestra. Y Dios es su gentileza. Aún viendo a Samuel llorar, le dijo, Dios, Samuel, ya no llores. Para de llorar. No es a ti a quien Israel te desprecia, es a mí, le dijo el Señor. Pero si rey quiere Israel, démosle rey. Ahí terminó la teocracia. Y comienza la monarquía. Saúl, primer rey de Israel, de la monarquía unida. Solo hubieron tres reyes en la monarquía unida, que fue Saúl, David y Salomón. Al concluir, Salomón, su turno como rey, Israel se divide en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Ah, el pastor David es experto en el judaísmo. Maestro del judaísmo. Se divide Israel. Pero en esta oportunidad, atendiendo lo que el texto nos indica, Saúl fue el primer rey de Israel. Y algo que me impresiona, es que Saúl fue ungido cuatro veces. Y terminó mal. David fue ungido tres veces. Y aunque tropezó, fracasó y cayó, se levantó. Y terminó bien. Qué maravilloso es esto. Dice la Biblia que ya cuando Saúl era el rey de Israel, años después de haber asumido el reinado, recibió la extremecedora noticia que los filisteos atacarían a Israel. Los filisteos eran un ejército gentil y temible. Arrasaban con todo. Ah, cuando Saúl oyó la noticia, los filisteos vienen contra Israel. Es obvio. Saúl dio la voz de alerta a su ejército. Y salieron en defensa de la integridad de Israel. Y la Biblia declara que ambos ejércitos, los filisteos y los judíos, se encontraron en el gigantesco valle de Ela. A este lado del valle acampó Saúl con el ejército de Israel. A aquel lado del valle acamparon los filisteos. Y dio de dos ejércitos. Pero en esta ocasión, la batalla, la guerra, tomó alineamientos diferentes. No fue como las guerras anteriores. Porque en esta ocasión, dice la Biblia, que de parte del ejército de Israel salió un guerrero, un paladín, un valiente. La Biblia lo califica como gigante. Su nombre, Goliat. Goliat temible. Traía casco de bronce, jabalina de bronce, escudo de bronce. ¡Wow! Todo un guerrero. Y salió y se paró al centro del valle. Y desafió a Saúl. Y le dijo, vamos, rey Saúl, esta guerra la vamos a defender o la vamos a librar uno a otro. Mándame al mejor guerrero que tengas en todo Israel. Mándame al judío más valiente en la batalla que se enfrente a mí. Si yo lo venzo, dijo el filisteo, ustedes los israelitas serán nuestros esclavos. Pero si ese judío me vence, nosotros nos rendimos a ustedes. La Biblia declara que cuando el rey Saúl escuchó aquel reto del filisteo, Saúl dio tres pasos atrás. El ejército de Israel retrocedió. Se consideraron incapaces, impotentes de un judío a enfrentar a un filisteo como era Goliat. Goliat salía en la mañana, en la tarde y le gritaba a Saúl dos días, cinco días, diez días y no había un voluntario para enfrentar a Goliat. Quince días, veinte días, veinticinco días. El rey Saúl parece que ha entrado en una pesadilla de la cual no despierta. Veinticinco días de estar siendo retado por el filisteo. Ah, relata la historia. Porque además de la declaración textual de la Biblia, la historia respalda. Y hay tres historiadores confiables en el Antiguo Testamento, uno de ellos es Tácito, otro es Herodoto y el otro es Genofonte. Extraordinarios historiadores. Y dicen los historiadores, también lo ratifica la historia de Israel. Que a los veinticinco días de estar saliendo el filisteo a retar a Saúl y a su ejército, el filisteo cambió su forma de retar a Israel. Y le dijo el filisteo a Saúl, oye Saúl, si no hay un guerrero en todo Israel que me enfrente, mándame a tu Dios. Hum, papá. Mándame a ese Jehová de los ejércitos. Quiero pelear con él. Oh my God. qué torpeza la del hombre sin Dios. Un miserable humano retando al Todopoderoso. No te metas con Dios, por favor. No retes a Dios. No desafíes a Dios. No te opongas a los propósitos de Dios. Dios es especialista en hacer morder el polvo a los soberbios. Y si no nos humillamos a las venas, Dios no va a humillar. Dale un aplauso al Eterno. ¿Quién es el hombre para desafiar a Dios? El ateísmo estructurado desafía a Dios. Wow. Hace poco vino a pedirme consejo una joven mujer, una señorita, blafemando. insultando a Dios. Porque debido a esta pandemia perdió a su papá y a su mamá. ¿No es pastor? Yo creo que Dios no existe. Y si existe es un injusto. Si existe es un impotente. ¿Por qué no sanó a mamá? ¿Por qué no sanó a papá? ¿Por qué permitió que mis padres murieran estando jóvenes? Dios es un injusto. Hija, cuidado. No te metas contra los designios de papá. No te metas contra los designios de Dios. No sé usted, pero yo creo que todo lo que Dios hace es perfecto. Dale un aplauso al Señor. Díganos conmigo. Todo lo que Dios hace es perfecto. No importa qué antilógico parezca la mente humana, pero ante Dios todo lo que Él hace es perfecto. Y debemos de aceptarlo. Aunque no duela. Usted sabe, hace poco yo perdí a mi amada esposa debido a la misma pandemia. duele. 36 años juntos en el ministerio. Wow. Una mujer joven, sana, no adolecía de nada. Pero partió con el Señor. El punto es no desafiemos a Dios. No nos opongamos a lo que Dios hace. Y peor, no retemos a Dios. No blasfememos a Dios. Dicen los historiadores que Goliat retaba a Saúl al ejército de Israel y a Jehová. Según los historiadores, a los 32 días de estar Saúl sufriendo aquel reto, en un pequeño pueblo de Israel vivía un anciano llamado Isaí. Isaí tenía ocho hijos varones. Dos de los hijos, los hijos mayores de Isaí. eran parte del ejército con Saúl. Pero ya llevan 32 días esperando que se desenlace la batalla entre filisteos e israelitas. El anciano Isaí está preocupado porque no sabe nada de sus hijos. El último de los hijos de Isaí se llamaba David. Según los historiadores, David apenas iba a cumplir 16 años, era un jovencito, era el pastor de las ovejas en los rebaños de su padre. Pero esa mañana Isaí llama a su hijo y le dice hijo, ya tengo más de 30 días de no saber nada de tus hermanos. Ve al campo de batalla, pregunta por ellos, a ver si aún viven o ya murieron, pero llévales comida. Y la Biblia relata como el joven David se viene cargando queso, leche, crema, mantequilla, pan para sus hermanos. gloria a Dios por los hijos obedientes, que es una carencia en la actualidad. Muchos niños a los 8, 9, 10 años se vuelven violentos, rebeldes, temperamentales, coléricos e ingobernables. David obedeció a su padre y ahí viene cargando comida para sus hermanos. Y David llegó al valle de él en el momento en que Goliat estaba desafiando a Saúl, a Israel y blasfemando contra Jehová. Ah, hermano, cuando David vio y escuchó al gentil filisteo desafiar hacia Israel y blasfemar contra Jehová, David encendió en un coraje santo. Un coraje santo parecido al de Jesús cuando entró al templo con un azote en la mano y botó las mesas de los compradores, vendedores y los cambistas y les dijo mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. David sintió ese coraje y dice la Biblia que se rompió su túnica en pedazos radicó su ropa y se dirigió al ejército y le dijo que no hay un hombre aquí que enfrente a ese incircunciso como permiten que ese filisteo gentil blasfeme el nombre de Jehová. Dios es santo santo, 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 santo hay que honrarlo de ese aplauso de honra de alabanza y de gratitud dígalo conmigo Dios es digno de toda honra Dios es digno de toda gloria Dios es digno de toda majestad Dios es digno de toda alabanza Aleluya Aleluya ofrece el rey Saúl al judío que enfrente a ese filisteo y lo venza le dijeron sencillo Saúl ofrece tres cosas número uno exonerar de impuestos a su familia número dos traerlos a vivir al palacio y número tres el rey promete darle una de sus hijas como esposa al que lo venza David dijo no busquen a otro aquí estoy yo wow y sus hermanos le dijeron David estás loco tú no podrás contra el filisteo al primer golpe te va a matar tú no eres hombre de guerra tú eres pastorcito de ovejas como te atreves David respondió y dijo en la casa de papá yo soy el pastor de las ovejas y cuando de las montañas baja un oso salvaje un león y quiere devorar una ovejita yo lo persigo Jehová me da fuerza ay 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 Jehová me da fuerza dale ese aplauso al señor venzo derroto mato al león mato al oso porque Jehová está conmigo es el secreto de la victoria amados la victoria de la iglesia no está en esta tierra hombre la victoria de la iglesia viene de Dios dale ese aplauso al señor si Dios está con nosotros la Biblia lo declara de manera dogmática y vemos de triunfo en triunfo de victoria en victoria de poder en poder hasta que la gloria sea consumada dale ese aplauso al eterno aleluya asegúrate que Dios está contigo con tu matrimonio con tu familia con tu iglesia y nadie podrá en contra nuestra ese era el secretito de David Jehová está conmigo y si Jehová está con nosotros que más queremos ¿cuánto creen que Dios está con nosotros? dale ese aplauso fortalécete no te acobardes porque también el camino de nosotros como cristianos no es fácil este camino no es para mediocres este camino no es para cobardes este camino no es para indecisos este camino es para gente con carácter gente con identidad gente con propósito gente que está determinada venga lo que venga mi Cristo no lo dejo pase lo que pase yo seguiré hasta la meta final denle un aplauso de alabanza al Señor digo esto pastor porque últimamente la iglesia ha demostrado su tanta vulnerabilidad en la fe wow muchos creyentes hoy parecemos soldaditos de chocolate con poquita candencia del sol nos deshacemos con una hormiga tropezamos y ya caemos ya no queremos venir a la iglesia y por qué no va hermanos que el hermano fulano de tal no me saludó oh my god determinémonos a vencer obstáculos a vencer tropiezos a derrotar gigantes porque Dios está con nosotros dale ese aplauso aleluya y como David estaba determinado se regó la noticia en el campamento militar de Israel y un mensajero vino corriendo y le dijo al rey Saúl rey por último hay un judío que se decidió va a enfrentar a Goliath Saúl dijo traigan a ese valiente han antes no me muerto de un paro cardíaco traigan y cuando lo trajeron ante el rey Saúl dijo no es un niño es un niño dije según los historiadores 16 añitos pero dijo el rey como no hay otro voluntario le dijo a uno de sus generales tráeme un uniforme de un soldado militar de Israel quiero vestir al muchacho con mis manos dicen los que han sido militares que no hay honor más grande que ser condecorado por la mano de un rey o de un presidente que el presidente de la nación te condecore eso es algo grande yo no sé si es que hay un militar yo no conozco nada de eso y dijo Saúl que el muchacho porque Saúl estaba seguro que Goliat lo iba a matar y dijo Saúl que el muchacho se vaya a la eternidad con el honor que el rey lo vistió con el privilegio que fue vestido por las manos del rey wow y lo vistieron y usted conoce la historia cuando vistieron al muchacho como soldado no podía dar un paso no podía caminar el uniforme le pesaba y dijo David con esto no se puede quiten esta basura repito la victoria no está en la tierra la victoria viene de Dios dale un aplauso al Señor aleluya dilo conmigo mi victoria viene de Dios dilo mi victoria viene de Dios aleluya y dijo David denme mi sandalia de pastor denme mi vestido de pastor y denme la onda de pastor wow y denme en mi como le llamaban pastor al depósito donde andaban la perdón algo así ok moral matata nosotros entendemos va démenlo Dios y sabe que hizo David se fue al arroyo se fue al río y se sació de agua fresca esto significa la comunión espiritual del creyente con Dios descender al río de Dios saciarse de agua fresca en la oración la meditación la lectura de la palabra David fue y se sació de agua y recogió cinco piedritas de esas sólidas de los ríos cuánto conocemos las piedrecitas de río recogió cinco dicen que hay dos interpretaciones tipológicas en las cinco piedras que David recogió número una David sabía y la historia lo confirma que Goliat tenía cuatro hermanos con él eran cinco David ya lo sabía y David dijo voy a recoger cinco piedras una para Goliat y si tras de él vienen sus cuatro hermanos una para cada uno estaba seguro de la victoria no era un ambivalente en la fe no dudaba de su Dios David estaba ciento por ciento seguro eso es lo que Dios quiere que seamos creyentes genuinos que le creamos a Dios en las buenas y en las malas que le creamos a Dios en el invierno y en el verano que le creamos a Dios en la pandemia y sin la pandemia eso es lo que Dios quiere creyentes 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 firmes sonidos determinados o sea que el joven estaba seguro de la victoria santo Dios eso es lo que Dios quiere que seamos creyentes genuinos hermanos que creamos sin vacilación alguna en Dios y en sus promesas se acuerda usted cuando Jesús vino a la tumba de Lázaro donde le pusieron ahí señor dijo Marta pero ya llene ya tiene cuatro días de estar sepultado ya su cuerpo entró en estado de descomposición Jesús le dijo no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios aleluya cuando de verdad creemos vemos la gloria de Dios dígale señor aumenta mi fe dígale señor aumenta mi fe quiero ver tu gloria aleluya cuantos creemos que Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos wow se sació de agua recogió cinco piedritas y salió al valle ahí estaba el gigante golea de una manera burlesca cuando el gigante vio al jovencito se burló de él y le dijo muchacho piensas que yo soy un perro para que vengas a mí con palos y ondas te mataré le dijo y esta noche las bestias del campo devorarán tu carne y lo que sobre será comida de los buitres del cielo mañana que amenaza la de golea si uno de nosotros hubiera sido con solo aquello tiene para salir corriendo si pero David firme en su fe le dijo golea tú vienes a mí con escudo con jabalina con espada con casco etcétera 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 pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos de Israel el Dios todopoderoso el único Dios que nunca 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 ha perdido una batalla y jamás la perderá dale un aplauso a Dios el Dios de David es mi Dios el Dios de David es tu Dios aleluya o sea que estamos de parte del campeón de campeones nosotros no somos hijos de un fracasado no somos hijos de un derrotado somos hijos del campeón de campeones aleluya deje de andar con negativismo en su vida espiritual una vez a una campaña todas las noches venía una hermana y se daba con la frente aquí señor ten piedad de esta basura mira esta rata aquí arrodillada señor ay Dios mira mira esta cucaracha señor esta se moría la canción de Paquita así oraba hermano ay Dios mío una indignidad le dije pastor mándeme esa hermana a la oficina usted es cristiana 10 años hermano perdónenme pero Jesús se ha de avergonzar al oír orarla así al oír que usted ora así no importa de donde venga no importa el fondo del cual la sacó no importa su pasado tal vez en el mundo fue rata fue miseria fue basura fue cucaracha pero ahora es parte de un real sacerdocio ahora es parte de una nación santa ahora es parte de un pueblo adquirido ahora usted es la niña del ojo de Dios levante su estima no somos cualquier cosa somos la niña del ojo de Dios denle ese aplauso al eterno aleluya cumplimos en Dios todo el poderoso no le dé terreno legal a Satanás para que lo acuse wow así le respondió David al filisteo y yo no sé cuántas vueltas le dio David pero soltó la piedra y fíjate que aquí hay un misterio porque la Biblia tiene 14 misterios ningún teólogo te lo va a explicar ningún exegeta solo tenemos atisbos de convicción sobre estos misterios y la misma Biblia dice que lo revelado pertenece a nosotros lo no revelado corresponde a Dios los filisteos su casco de bronce militar les cubría todo el rostro hasta aquí de bronce y cuando David soltó la piedra dice la Biblia que la piedra quedó incrustada rompió el caráneo el hueso de la frente de Goliat y quedó metida la piedra dentro de la cabeza de Goliat significa pastor que antes que la piedra hiciese contacto con el hueso de la frente de Goliat rompió el casco de bronce santo Dios piensen eso por favor antes que la piedra hiciese contacto con la frente del filisteo rompió el casco de bronce esto se debate en los corredores de las universidades de formación bíblica teológica porque esto no es lógico esto no es obvio porque la lógica de Dios trastorna la lógica del hombre los teólogos dicen es que esa piedrecita no la tiró David esa piedrecita la tiró la mano del eterno la mano de Jehová aleluya hermano y entendemos que Dios usa cosas pequeñitas para hacer milagros extraordinarios dale un aplauso de alabanza al Señor si tu fe dijo Jesús fuese como un granito de mostaza aleluya Dios utiliza cosas pequeñas para hacer cosas grandes dígalo conmigo nada es imposible para Dios no sé qué problema estás pasando pero ponga hoy ese problema en las manos y al cuidado del Dios todopoderoso porque nada es imposible para Dios y después que la piedrecita rompió el cráneo de Goliat Goliat cayó David corrió le sacó la espada le cortó la cabeza y levantó la cabeza chorreando sangre la levantó por el pelo nunca 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 me cansaré de predicar estos milagros aleluya y aquí hay algo que cuesta explicarlo no lo entendemos dice la Biblia cuando David levantó la cabeza de Goliat por el pelo chorreando sangre cayó el terror de Jehová en el valle yo no lo entiendo el terror no la unción no la gracia no la dulce presencia de Dios fue el terror de Jehová el que cayó santo Dios tanto que si usted lee el texto al caer el terror de Jehová en el valle de Ela la Biblia dice que así daba una rodilla con la otra de filisteo y judío era pánico era terror el que cayó hermano santo Dios Dios es temible en gran manera dígalo conmigo mi Dios es temible dígalo mi Dios es temible en gran manera wow el terror de Jehová con esa evidencia de terror Jehová le estaba diciendo a judíos y a filisteos el muchacho no está solo yo estoy con él aleluya dale un aplauso de alabanza al señor y si Jehová está contigo nadie podrá contra ti aleluya dale ese aplauso al eterno a la zona al Dios de los profetas al Dios de los patriarcas te alabo mi Dios tú eres todopoderoso solo tú eres todopoderoso tu poder es ilimitado Dios aleluya entonces dice la Biblia que los filisteos huyeron el ejército de Saúl tomó fuerza los persiguió y tomó muchos como cautivos regresaban a Jerusalén esa tarde ya en Israel se sabía la victoria wow pero adelante de los generales de Israel dice la Biblia venía el joven David con la cabeza de Goliat colgando del pelo del cabello y con la espada de Goliat en la otra mano aleluya ahí se inventó un canto que nunca antes se había inventado se había cantado en Israel porque la Biblia dice que las mujeres de Israel salieron de todas las ciudades de todos los rincones salieron las mujeres para recibir al ejército de Israel con un canto y el canto decía Saúl mató a mil David a diez mil Saúl mató a mil el muchacho mató a diez mil dicen que las mujeres se alegran cuando termina una guerra número uno porque muchas de esas mujeres son madres de soldados al terminar la guerra el corazón de esa madre descansa porque su hijo ya no corre riesgo de caer en batalla número dos muchas de esas mujeres son esposas de soldados al terminar la guerra quedan en paz ya no tienen peligro de quedar viudas tal vez no todas se alegran pero las esposas que aman a su esposo y que soldado se han de alegrar otras han de decir que no termine la guerra para que no regrese a casa pero en este caso en Israel la biblia declara dogmáticamente todas las mujeres entonaban un canto hermano satanás es malicioso satanás es astuto satanás es sagaz wow yo conozco las artimañas del diablo fui satanista usted ha habido mi testimonio traigo trece tatuajes satánicos en la parte izquierda de mi cuerpo tengo más de veinticinco cicatrices las veces que fui donante de sangre en misas negras a los demonios terminé siete niveles en la magia negra tres recámaras de aprendizaje para ser parte del magisterio satánico yo fui profesor del satanismo nunca soñé ser evangélico conozco las artimañas las astucias de satanás y en esta ocasión cuando Israel estaba celebrando la victoria porque habían derrotado a los filisteos satanás hizo uso de su malicia su astucia y su sagacidad y comenzó el diablo a minar el oído del rey Saúl comenzó el diablo a hablarle a Saúl y el diablo le dijo Saúl escuchas al pueblo si estamos en victoria derrotamos Saúl dice el diablo escuchas al pueblo si hemos triunfado Saúl insiste el diablo escuchas al pueblo un momento satanás que quieres decirme dice Saúl lo que quiero decirte le dijo el diablo es que el pueblo está con el muchacho no contigo de cada 10 israelitas hay 9 con David y uno contigo de cada 100 israelitas hay 90 con el muchacho y 10 contigo de cada 1000 judíos hay 900 que apoyan al muchacho David y 100 te apoyan a ti si mañana le dijo el diablo a Saúl nos vamos a elecciones democráticas el muchacho te quita el trono ese era el canto David mató Saúl mató a mil David a Santa hermano el diablo logró su propósito y Saúl dijo es verdad y pregunto a Saúl a satanás que hago el diablo le dijo matalo mata al muchacho ay hermano matalo y si usted lee exhaustivamente el texto en hebreo se dará cuenta nueve veces Saúl quiso matar al muchacho cuando se encontraban en el pasillo del palacio la biblia dice que Saúl desefundaba su espada y quería traspasarlo contra la pared pero también dice la biblia más Jehová estaba con David pero no estaba con David si Dios está contigo no importa cuantos estén en contra de ti Dios te dará la victoria Dios peleará por ti dale ese aplauso al Señor que importa cuantos se levanten contra usted que importa cuantos se levanten contra mí Él peleará por nosotros tenga esa confianza porque esta batalla no es nuestra es del Señor ah que triste hermano ahora el enemigo de David no es un gentil no es un impío no es un filisteo es un hermano judío ahora el enemigo de David no está allá afuera está aquí adentro el diablo sigue trabajando de esa manera con esa astucia y con esa malicia no quiero decepcionarlo pero la persona muchas veces que más te cela más te murmura más te critica y más te envidia es el que se siente en la misma banca de la iglesia contigo gracias por el amén gracias por el amén muchas veces la gente que más nos hace la vida de cuadritos está aquí adentro y aquí donde se necesita carácter identidad y madurez wow es cierto que a los judas y a los caínes no los envía Dios a la iglesia quizás los envíe Satanás pero Dios los usa para hacernos crecer Dios los usa para que maduremos wow yo le garantizo que si entrara Abraham por esa puerta usted le diría Abraham venga a sentarte conmigo si entrara Moisés Moisés por favor siéntate si entrara el profeta Elías oh my god ven y siéntate pero si entrara Caín no no porque Caín es asesino si entrara Judas nadie quisiera sentarse con Judas porque Judas traiciona pero de todas maneras los caínes y los judas están en la iglesia también acepta el hombre que sabemos si lo tienes ahí a tu lado wow hermano digo esto porque el mundo no se mete con la iglesia hombre el mundo no respeta las prostitutas no se meten con la iglesia no respetan los gays no se meten con nosotros no respetan las lesbianas no respetan los borrachos respetan a la iglesia de donde viene tanto tropiezo tanta calumnia tanto chisme tanta basura de la misma iglesia de aquí adentro dije puesto los ojos en Jesús que me voy a ir para otra iglesia no es esa la salida establezcase aquí madure aquí crezca aquí donde Dios te trajo allí debes de permanecer yo le digo un aplauso al Señor aleluya de que te sirve irte herido enfermo a otra iglesia a enfermar a otro vas a ir sane aquí y no ponga la mirada en los hermanos ponga la mirada en Jesús no ponga la mirada en este predicador lo voy a decepcionar hombre estoy plagado de defectos ponga la mirada en Jesús Él es santo 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 Él es perfecto Él es fiel Él es mi Señor Él es mi Salvador Él no te va a decir decepcionar aleluya lele ese aplauso al Señor Jesús alabado sea Dios entonces Saúl comenzó a crecer en su interior aquellos celos enfermizos contra el muchacho Saúl se volvió paranoico esquizofrénico bipolar por último usted sabe que Saúl terminó endemoniado poseído por demonios cuidado con los celos hermano si usted tiene un cónyuge celoso mi más sentido pésame ya estás en infierno en vida porque las personas celosas no juzgan por lo que ven sino por lo que piensan el diablo hace de su mente un nido de pensamientos negativos y dónde andará y con quién estará hablando y quién le llama y por qué se ha tardado diez minutos más de lo acostumbrado oh my god y comienza el diablo y llega a la casa y ve que las cortinas se mueven y hasta ve debajo de la cama el celoso es así hermano hay siete niveles siete categorías de celos yo soy psicólogo profesional graduado de la universidad trabajo este este campo en la universidad wow hasta el grado cinco de siete es tolerable es manejable pero ya a grado seis y siete dios mío la persona que sufre esos dos niveles de celos necesita atención psiquiátrica atención profesional atención psicológica porque si no se le da atención va a terminar como el rey saúl poseído por demonios wow hermano dejemos el celo del matrimonio porque estamos hablando de los celos de saúl wow saúl celoso contra el éxito de david y ese celo se desencadenó en una estructura de personalidad enferma se volvió dije paranoico esquizofrénico bipolar al joven david y le fue imposible seguir viviendo en jerusalén y se fue a las montañas de fcd y allá vemos al joven david que anda durmiendo entre las rocas entre las piedras en las cuevas de la montaña y dice la biblia ya voy a terminar que como el asiento en la mesa de saúl estaba vacío saúl preguntó donde está el joven no ha venido a comer me preocupa a mi hace falta mentira saúl era hipócrita hermano y saúl llamó porque le dijeron a david anda en las montañas se fue a las montañas saúl convocó tres mil soldados de israel de los más guerreros y dijo acompáñenme a la montaña vamos a la búsqueda de david muerto o vivo lo traigo a jerusalén siempre me he preguntado por qué saúl llevó tres mil soldados a la cacería de un joven ay que saúl recordaba lo que había pasado en el valle cuando el terror de jehová cayó el respaldo a david y saúl dijo si llevo a diez no lo logro si llevo a cien no lo logro voy a llevar a tres mil ay hermano no importa cuánto se levanten contra nosotros dios peleará por nosotros dios peleará dele ese aplauso al señor dios peleará por nosotros tenga esa certeza oh y sin saber saúl que en la cueva de adulán estaba david entró a la misma cueva y se quedó a mitad cuando david viene hacia afuera tropieza con saúl los hombres de david le decían señor mátelo córtele la cabeza como lo hizo con goliath david dijo no puedo levantar mi mano contra el ungido de jehová critíqueme a david como adúltero porque cayó en relaciones sexuales con la mujer de su mejor amigo el general urias critíquemelo como asesino pero david era un hombre confeso david no toleraba el pecado aquí si cometía un error inmediatamente caía llorando dios es pecado perdóname perdóname aleluya tanto que dios se atreve a decir en la biblia el corazón de david se parece al mío dice jehová aleluya dale un aplauso al señor perdonador compasivo misericordioso aleluya pero david sacó la espada y con mucho cuidado le cortó todo el borde del vestido real al rey y volvió al rincón cuando david cuando saúl despierta y va a 10 metros afuera de la cueva david sale y le grita y le dice rey saúl que es esto que tengo en mis manos el rey vio su vestido y dijo dios mío a filo de espada lo cortó y no me hizo daño david le dijo rey porque escuchas a tus malos consejeros que te dicen que yo quiero matarte si yo quisiera matarte aquí te hubiese matado tenga cuidado con las personas que aconsejan mal mucho cuidado amada hermana amada esposa mucho cuidado con esa vecina chismosa que tiene usted mucho cuidado con esos disque consejeros del mundo con los que trabaja cualquier problema que usted esté pasando no le ande pidiendo consejo a su vecino a su vecina consejeros tiene la iglesia mentores tiene la iglesia amén dígalo conmigo hay consejeros en la iglesia hay mentores en la iglesia alabado sea el nombre a saúl lo mal aconsejaban y le decían que david quería matarlo que david se iba a rebelar no el corazón de david era íntegro era recto termino con esto de ahí de la cueva si usted lee la historia wow david se vino hasta ramá en ramá estaba el profeta samuel samuel ya era anciano la biblia dice que casi ya no veía pero esa madrugada jehová le habló a samuel y le dijo hoy viene a ti el nuevo rey de israel pero viene herido viene lastimado viene maltratado cuídalo ya samuel estaba advertido por la voz de jehová y cuando samuel vio que alguien se acercaba a él samuel dijo david eres tú y la biblia dijo yo soy pero vengo herido vengo lastimado mi alma mis sentimientos mis emociones están heridas saúl me persigue de muerte sin causa alguna y dice la biblia y lo relatan los historiadores y el misna y el talmud de israel dicen que el profeta samuel recibió al joven david y lo ministraba de día y de noche wow lo ungía con aceite 21 días estuvo david a los pies del anciano profeta samuel samuel lo sanó lo restauró porque dios samuel david sabían que david sería el nuevo rey de israel y dios no quería un rey enfermo por dentro herido amargado con rencores con deseo de venganza dios quiere personas sanas en la iglesia dios quiere que estemos sanos cuantos queremos un corazón